Mi compadre Juan Satana A él le encantan las cotorras, a él le encantan las cotorras Su papá se lo decía y yo se lo digo ahora Su papá se lo decía y yo se lo digo ahora A él le encantan las cotorras, a él le encantan las cotorras A chin, a chin, ay mamá, a chin, ay no A chin, a chin, ay mamá, a chin, ay no Pa' dame un chin, ay mamá, dámelo todo 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 Es un limón Venga ese apambichado Pa' dame un chin, ay mamá, dámelo todo 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 Ocho pecados nos tientan y cada uno es capital Y para el que no lo sepa el octavo es pensar mal Cuando un anciano muy rico ha comenzado a noviar Con una niña de quince los demás ya piensan mal Si algún muchacho me mira cuando me pongo a bailar Hace rato, mucho rato que se ha puesto a pensar mal Si algún muchacho me mira cuando me pongo a bailar Hace rato, mucho rato que se ha puesto a pensar mal Déjate de aguajar, tú eres igual ¿Yo? ¡Ay, qué calurnia! Te la pasas siempre pensando mal ¿Cuándo he hecho yo eso, caballeros? Déjate de aguajar, tú eres igual Son tan bromistas ellos Te la pasas siempre pensando mal Bueno, no me gusta, pero me entretiene Me gusta, pero me gusta, pero me gusta Si una pareja en un cine no hace más que suspirar, cuando se quieren besar, los demás ya piensan mal. Yo soy un alma bendita, se lo puedo asegurar, soy cándida palomita y de nadie pienso mal. Si una muchacha en la calle le da un beso a su papá, la gente mira, se ríe y seguro piensa mal. Por eso es que yo, señores, soy mujer angelical, me acuesto bien tempranito y de nadie pienso mal. Déjate de agua, esto es igual. ¡Ay, qué infundio, señor! Te la pasas siempre pensando mal. ¡Chusqui, burrusqui, ñosqui! Déjate de agua, esto es igual. Esto quiere decir chismosos en checoslovaco. Te la pasas siempre pensando mal. Bueno, sí, ¿qué? ¿Ustedes no acaso? Todas las mujeres, todas son iguales. Todas las mujeres, todas son iguales. Yo no quiero a Rosa, porque es muy celosa. Tampoco a Mariana, porque siempre gana. No quiero a Violeta, porque es muy coqueta. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie. El niño va ganando, la niña va perdiendo. El niño va ganando, la niña va perdiendo. Todas las mujeres, todas son iguales. Todas las mujeres, todas son iguales. No quiero a Ramona, porque es muy peliona. Tampoco a Siriaca, porque está muy flaca. No quiero a Francisca, porque es media vizca. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie, caray. El niño va ganando, la niña va perdiendo. El niño va ganando, la niña va perdiendo. Ay, mamá hija, pero qué rica está. Mire, viejo, no sea tan atrevido, ¿sabes? ¡Policía! Yo voy preso, pero contento, contento. Yo no quiero a Rosa, porque es muy celosa. Tampoco a Mariana, porque siempre gana. No quiero a Violeta, porque es muy coqueta. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie. ¿Pero a quién tú quieres? Yo no quiero a nadie. El niño va ganando, la niña va perdiendo. El niño va ganando, la niña va perdiendo. Te peinada, ajá, ajá, ajá. 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 Tú tienes una carita deliciosa, y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tú tienes una carita deliciosa, y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se para de punta como un porco espín, parece la estatua de San Peluquín. Cien peluqueros te alcanzan a ti, peines de acero, tijeras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay qué cosa tan fatal. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá. Se para de punta como un porco espín, parece la estatua de San Peluquín. Cien peluqueros te alcanzan a ti, peines de acero, tijeras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay qué cosa tan fatal. Despeinada, ajá, 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 napeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, 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 ajá. Despeinada, ajá, 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 ajá. Tengo un vecino a mi lado, que está prendiendo el violín, rin, rin, rin. Y se ha propuesto el malvado, a no dejarme dormir. Por la mañana, el sol feo, y en la tarde, el violín. Yo no puedo, ay, yo no puedo, con el malvado del aprendiz. Do, re, mi, va, sol, pa' mi, re, do. Do, re, mi, va, sol, pa' mi, re, do. Ya sea el corotor gallinero, cuando este señor empieza sus lecciones no hay quien duerme en el barrio. Ustedes no lo creerán, pero hace cinco años está con la misma lección. Y este instrumento tan singular, todos los días me hace rabiar. Do, re, mi, va, sol, pa' mi, re, do. Do, re, mi, va, sol, pa' mi, va, sol. Do, re, mi, va, sol, pa' mi, va, sol, pa' mi, va, sol, pa' mi, va, sol. ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua. Este es trabalengua. ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua. Clarito lo digo. ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Clarito lo digo. ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Rupú, ripi ya, ripi, ripi yopo, me pe, me pe moco, ma pa, repopapa. Popo, repepopo, ma pa, huepelapa, me pe, pe pe moco, la pa, repopapo. Ripi ya pa, ripi ya pa, loco, loco, que me moco se pilla pa, ripi ya pa, sapero, comete pa, lo ropa pa, ripi ya pa, ripi ya pa, ripi ya pa, loco, loco, ripi ya pa, ripi ya pa. Rupú, ripi ya pa, ripi, ripi ya pa, ripi ya pa, ripi ya pa, ripi ya pa, loco, 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 Más fácil, ya está. La culpana de la ropa, la culpana de la ropa, la culpana de la ropa, la culpana de la ropa. Tú siempre te estás quejando de todo lo que te pones, que el vestido no te entalla y que odias los cinturones, que la falda se encarama, que se enrolla el pantalón y cuando salí a la calle nunca llaman la atención. La culpana de la ropa, la culpana de la ropa, la culpana de la ropa, la culpana de la ropa. El domingo se estrenó un vestido muy bonito, el domingo se estrenó un vestido muy bonito y cuando salió a la calle nadie le echó un piropito. Y cuando salió a la calle nadie le echó un piropito para casarse, mi hijita. Si no te entalla el vestido, la culpana de la ropa, si no consigues marido, la culpana de la ropa, si no tienes ni un amigo, la culpana de la ropa, nadie se mete contigo, la culpana de la ropa. Bueno, contigo no se mete, ni Manolo Monterrey, que ya mucho decimos. Pero, mi hija, con tu peluquín, en fin, cortaste el pelo, pero haz algo, mi hija, ese fracaso. Y en el año 64, no, mi amor, jamás, never in my life. Si no te entalla el vestido, la culpana de la ropa, si no consigues marido, la culpana de la ropa, nadie se mete contigo, la culpana de la ropa, tu orgullo se siente herido, la culpana de la ropa, si no consigues marido. Bonifacio se encuentra borracho, visitando al compadre Pacumbo. Bonifacio se encuentra borracho, visitando al compadre Pacumbo. La comadre llorosa le dice, compadrito, se me acaba el mundo. La comadre llorosa le dice, compadrito, se me acaba el mundo. Bonifacio mirando al compadre, con la muerte reflejada en la cara. Coque un libro y se pone a rezarle, y era un libro de la escuela primaria. Coque un libro y se pone a rezarle, y era un libro de la escuela primaria. No tengo un lápiz, qué lindo, qué útil es mi lápiz Tome el lápiz, el lápiz es mío, el lápiz es tuyo ¿Quién te dio ese lápiz? El lápiz es mío Oye, mira, dame el lápiz, el lápiz es mío Ese es mi lápiz Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Por favor devuélvanle el lápiz y déjeme morir tranquilo Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Pero déjeme, que déjeme, déjeme morir tranquilo Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Si ese lápiz suyo mío, a mí me importa un pepino Yo como que me equivoqué Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Si ese lápiz suyo mío, a mí me importa un pepino Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo No lo soporto, no lo tolero, no quiero piedras en mi camino Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Y yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con mi amor junto a ti Y adorándote tanto Yo toqué y llamé y nadie me respondió Pero de lejos sentí una voz que me decía Pero de lejos sentí una voz que me decía Lo que a mí me gusta tú no me lo das Lo que a mí me gusta tú no me lo das Que es lo que a ti te gusta, Emilita Que es lo que a ti te gusta Que es lo que a ti te gusta, Emilita Que es lo que a ti te gusta Que me compren un carro bien grandote Para irme pa' y guerote con el fin de veranear Y encontrame con un viejo millonario Que me entregue un talonario de un banco en la capital Ay, viejito lindo, ¿dónde estás que no te veo, mi amor? ¡Vamos! ¡Vamos! Que es lo que a ti te gusta, Emilita Que es lo que a ti te gusta Que es lo que a ti te gusta, Emilita Que es lo que a ti te gusta Que me compren un carro bien grandote Para irme pa' y guerote con el fin de veranear Y encontrame con un viejo millonario Que me entregue un talonario de un banco en la capital No me importa que sea viejo, que sea gordo Que sea calvo, que sea sordo Lo que yo quiero es triunfar Darme vida, darme gusto, darme maña Pa' gritarle este la araña Al que me quiera empavar últimamente Tingo 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 T Él lo anda visitando y se la pasa del Tingo al Tango Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Cuando Berta va caminando va diciendo del Tingo al Tango, eh Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Si al hermano le gusta el Tingo, Eliseo le va a ir del Tango, eh Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Si te gusta bailar la cumbia, a mí me gusta bailar el pandango Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Ahora él lo anda visitando y se la pasa de Tingo al Tango ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba, Césario! Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Cuando Berta va caminando va diciendo que Tingo al Tango, eh Tingo, Tingo, que Tingo al Tango, Tingo, Tingo, que Tingo al Tango Si el hermano le baila el tingo, el liceo le baila el tango Tingo, tingo, que tingo al tango, tingo, tingo, que tingo al tango Si te gusta bailar la cumbia, a mí me gusta bailar pandango Tingo, tingo, que tingo al tango, tingo, tingo, que tingo al tango Ahora él lo anda visitando y se la pasa del tingo al tango Te regalo un vestidito porque vayas a bailar Te regalo un vestidito porque vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayada A mí me gusta bailar con mi camisa rayada Tengo ganas de tomar con mi camisa rayada Pa' matar mi vacilón con mi camisa rayada Con mi negra canación con mi camisa rayada En la puerta de solar con mi camisa rayada En la pared de gozar con mi camisa rayada Un pechito pa' papá con mi camisa rayada Ahora negra que nadie lo ve ¡Ah sí mamá! Tengo una botella ron y me voy a entusiasmar Tengo una botella ron y me voy a entusiasmar Para irme parrandón con mi camisa rayada Para irme parrandón con mi camisa rayada Ya me voy a entusiasmar con mi camisa rayada A mí me gusta bailar con mi camisa rayada Tengo ganas de tomar con mi camisa rayada Pa' montar mi vacilón con mi camisa rayada Con mi negra canación con mi camisa rayada En la puerta de solar con mi camisa rayada En la pared de gozar con mi camisa rayada Un pechito pa' papá con mi camisa rayada Ahora negra Con mi camisa rayada Yo me voy a parrandear con mi camisa rayada A mí me gusta bailar con mi camisa rayada Tengo ganas de tomar con mi camisa rayada Para irme al vacilón con mi camisa rayada Con mi negra canación con mi camisa rayada En la puerta de solar con mi camisa rayada En la pared de gozar con mi camisa rayada ¡Suscríbete al canal!